Música ¿Cuándo qué? ¿Nombre y apellido? Berardo Gellé ¿Nombre de este emprendimiento? AVE y SEÑOR MONICO ¿Qué produce exactamente? Su clima y artesanía Bien ¿Con qué producto exactamente? ¿Con qué material? Tela Tela También Telo fácil Bien ¿Usted es vecina de acá de Ramacaida? Sí Bien, ¿y qué le pareció la inauguración de la plaza? Muy linda Sí Sí, esto es real linda ¿Qué beneficio le trae estar en la FAI? Sí, tener más ventas Te haces conocer más Bien, ¿es la primera vez que está acá? Sí La primera ¿Cómo la recibieron? Bien Bastante bien Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Carolina Frejnal Mi emprendimiento es artesanía gentillanca Hago todo lo que es vidrio y falso vitro Es la primera vez que vengo a la feria, me encantó La plaza está divina, así que espero venir cuando esté en la feria, cada 15 días Bien ¿Qué le parece la inauguración de la plaza? Me encanta, está buenísimo Es muy linda Mira que yo vengo por muchas ferias Está espectacular Está muy linda ¿Qué trajo beneficios? Yo vengo con Génesis Ah Desde la municipalidad Bien Bueno Merta Salani Nombre del emprendimiento Presencia.com ¿Y en qué vende exactamente? Todo lo que es reciclado Ajá Yo lo que más me manejo es reciclado Estas son canastitas, si la está firmando algo Hechas con latitas de picadillo, latitas de atún, latitas de arveja Lo demás son restos de tela, el reciclaje de tela, que hago las agarraderas, la manopla Y los delantales ya no, ya son de tela que se compran Estos son recazos de madera que se pintan y se arreglan Estoy reiniciándome nuevamente a esto porque hubo una época que me retiré por problemas de salud Pero soy feliz de tratar de estar de nuevo acá ¿Con quién viene acompañada? Con mi esposo Bien Y con amigos también ¿Qué beneficio les trae estar en la FAI? Me encanta estar ¿Sí? Me encanta estar Sí Bien Fui muy bien recibida Y con miedo a no venir porque tenía temor a venir después de tanto tiempo Muy feliz Una tal Cecilia me recibió de primera Me dijo que ella trajera lo que es y ahí arrancamos Otra vez en el ruedo Estoy feliz Me gustó, me gustó el desfile Tengo mi consagra, la señora Demir Viuda Demir que vive acá en el barrio Sí, contentísima Nos gustó todo Tengo mi consagra, la señora Demir que vive acá en el barrio Tengo mi consagra, la señora Demir que vive acá en el barrio Tengo mi consagra, la señora Demir que vive acá en el barrio